Por circunstancias que pasé muchas veces me desvié Y por mis errores revaló mi pie Pero aun así tu permaneciste fiel Aunque yo con todo eso muchas veces fui infiel Pero me retoraste, levantaste y sanaste mis heridas Le diste un nuevo kilo de sentido a mi vida que es tenebrecida Es así como vivía, fue mi orgullo de no encontrarme, encontraba la salida Gracias porque sacuiste el polvo de mi ser, me limpiaste y ahora resumo con poder Hoy puedo entender que vuelvo a nacer y como vas conmigo, todo lo puedo vencer Trato de ser mejor para llegar a la excelencia, para poder un día adorar en tu presencia Evidencia que tu eres mi vivencia, si es una locura no quiero recuperar mi inconsciencia Es mi amigo que siempre he estado conmigo, en el momento yo te frío Tu has sido mi amigo que me dio la mano, en el momento del olvido Eres tu mi aire, que hoy en día yo respiro Que tu eres mi amigo fiel, que me ayuda siempre fiel, y con tu verdad tu me guiarás Que tu eres mi amigo fiel, que me ayuda siempre fiel, y con tu verdad tu me guiarás Vivo agradecido y por fin he entendido, que sin ti para mi la vida no tiene sentido Me has mostrado el camino y me has dado un destino, por eso he decidido solamente estar contigo Un nuevo comienzo ya no existe el fracaso, con tu mano poderosa tu dirige mi paso Que el consejero, que alumbra mi sendero, por eso en mi corazón tu eres el primero Haz conmigo lo que quieras de lo malo, me da huella, ilumina mi sendero Para que abriva más estrella que mi alma, haz tu manto en misericordia Se aferra entre la luz y salí de las tinieblas Hoy vivo feliz porque tu estás aquí, porque el vacío que tenía hoy se fue de mi Gracias porque tu esperas por mi, hoy vivo confrillado ya que pronto te veré a ti Que tu eres mi amigo fiel, que me ayudas siempre fiel, y con tu verdad tu me guiarás Tu sabes, el amigo fiel solamente es Cristo Estamos desde Fe Records, llevando un mensaje para la juventud Llevando palabras positivas, y desde el coro de Palabra Viva me acompaña Danelia Llevando palabras positivas, y desde el coro de Palabra Viva me acompaña